¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Bienvenidos a la Mesa de Turismo. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Y bueno, hoy la verdad me halaga que me acompañe un pool de amigos y amigas periodistas. Y para que nos explique cuáles son los retos, los desafíos en materia de promoción turística, está con nosotros, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, el ingeniero Darío Flota Ocampo, él es el director del Consejo de Promoción Turística. Buenos días Darío, ¿cómo estás? Buenos días Tony, muchas gracias y bienvenidas a todos por estar acá, bienvenido. Muchas gracias. Sí, estamos estrenando oficinas, no terminamos de acomodarnos, pero bienvenidas aquí, soy de sus órdenes. Gracias, y bueno, como les comento, tengo este pool de amigos y amigas de este lado, y está conmigo Miguel Sánchez, él está en Radio Fórmula. ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Está Lulú Sosa, Lourdes, de Agencia Galú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de este lado está mi amiga Sandra Rodríguez, de Turquesa. Y Tereya, de Radio Fórmula. Y Olivia Vázquez, del Poresto de Quintana Roo. Como ven, un pool completo, ya que tiene mucho tiempo trabajando en la fuente turística, pues vamos a desmenuzar qué está pasando luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Y aquí en Quintana Roo, Darío, ¿cuáles son las expectativas luego del cierre o la desaparición del Consejo? Bueno, afortunadamente para nosotros, más o menos un año y medio antes de que esto sucediera, el cierre del CPTM, en el Estado el gobernador decidió modificar la forma como se hacía la promoción turística. Originalmente, cuando se crea el impuesto al hospedaje en el año 95, se crearon cinco fideicomisos de promoción turística en el Estado. Con el tiempo se eliminaron dos, el de Isla Mujeres se fusionó con el de Cancún, el de Cozumel con el de Riviera Maya. Y bueno, pues la decisión que entró en vigor a partir del 1 de enero del año pasado, del 18, fue desaparecer los tres fideicomisos que quedaban, el de Cancún, el de Riviera Maya y el de la Gran Costa Maya, y crear un organismo nuevo de carácter estatal, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que tenía varios fines, varios objetivos de esto. Uno era eficientar el uso de los recursos, que hubiera una administración en lugar de tres. Otra muy importante era el poder fortalecer la presencia promocional de los destinos menos conocidos, como Bacalar, como Majahual, como Polvos, aprovechando la experiencia y el posicionamiento que ya tienen Cancún y Riviera Maya. Y la tercera era devolverle al sector privado presencia en el órgano de decisión de esta entidad, que es la Junta Directiva, en la que ahora está integrada por siete personas del sector privado, siete de gobierno, y la preside el gobernador, con lo que se completan los 15, que es el máximo permitido por la ley. ¿Y si está funcionando? Sí, tenemos reuniones por ley cuatro veces por año, y ya tuvimos tres en este año. La próxima semana tenemos la última, que va a ser en Chetumal, también es algo inédito, vamos a sesionar ahí. Y, bueno, sí, hemos venido trabajando, están los presentes de asociaciones de hoteles de Chetumal, de Cozumel, de Riviera Maya, de Cancún, la Aklubac, la AMAP. Entonces, bueno, ahí estamos integrados todos. A esta instancia hemos presentado en la sesión pasada ya algo también que no había sucedido antes. Presentamos ya el plan estratégico y nuestra pretensión presupuestal para el próximo año, de manera que ya se sabe qué va a pasar el próximo año. En nuestra sesión del día 25 de noviembre, vamos a aprobar un pre-proyecto de presupuesto para 2020, que hasta que sepamos, hasta que el Congreso termine de aprobar el paquete presupuestal del Estado completo y sepamos cuánto nos va a tocar a nosotros, en enero hacemos un ajuste para aprobar exactamente la cantidad que el Congreso nos destinó. Pero del asunto del año pasado, más o menos, ¿cuánto? Bueno, mira, llevamos dos años, un año y medio de historia para hacer el antecedente. El último año de los fideicomisos, entre los tres, sumaron un poco más de 400 millones de pesos. Cuando se crea el CPTQ, se le asignaron 220, casi la mitad. Sin embargo, el año pasado, nosotros estamos en el proceso de creación, de hecho nuestro presupuesto fue aprobado hasta el mes de julio del año pasado, enfrentando la crisis de la llegada del sargazo, una crisis acentuada, no solamente por el tema de la inseguridad, sino por la campaña que a partir del tema de la seguridad se hacía en los Estados Unidos. Hubo un par de ampliaciones, por las cuales el presupuesto de 2018 llegó hasta 600 millones de pesos. Para este año, vamos a terminar en una cifra similar a los 600 millones. Se aprobaron en principio 423, y luego se formalizó una ampliación ya de 150 millones de pesos más. Estamos presupuestando para el año próximo, basados en esa misma cifra, de 600 que se pueda ampliar. Pero bueno, te decía, contestando, regresando a tu pregunta, que con esta trayectoria, esta historia de un año y medio del CPTQ, todo esto sucede justo antes de que se anuncie la desaparición del Consejo de Promoción de México, y nos dio la oportunidad de, reuniendo fuerzas, reuniendo todo el dinero de la promoción del Estado, poder enfrentar algo que muchos de los estados de la República y algunos destinos están pasando muchas dificultades porque han perdido toda su presencia promocional. El CPTM para nosotros representaba muchas cosas. Las principales 5, digamos, son la campaña internacional que hacía de México. En esa campaña internacional, que le llamaban institucional, porque no ponen nombres de destinos, solo decía México, aparecen playas, aparecen ciudades coloniales, aparecen campos de golf, pues mucho de eso era de Quintana Roo. Esa es una. La otra es el dinero que asignaban a cada estado para que hiciéramos campañas conjuntas. El año pasado nos tocó a nosotros 80 millones de pesos que teníamos nosotros que igualar, y con esos 160 que se juntaban, pues buscábamos algunos turoperadores o aerolíneas que querían invertir en conjunto con nosotros, y la regla es que ellos duplican nuestra inversión. De manera que cuando nosotros hacíamos una campaña de 100 mil dólares, digamos, con alguna agencia mayorista, 50 los ponían ellos, y los otros 50 se dividían entre el CPTM y nosotros. O visto del lado contrario, si nosotros poníamos un dólar, al final la campaña era de 4. Eso cuadruplicaba nuestro esfuerzo de promoción. Y ustedes recordarán cuando vino aquí Héctor Flores, el último director del CPTM, a hacer una presentación de cuánto dinero se había invertido en Quintana Roo. Solamente de los cooperativos fueron más de 230 millones de pesos, recuerdo. Bueno, eso ya no lo tenemos. La tercera es, en un momento en que México más lo necesita, el perder el apoyo de las agencias de manejo de crisis que tenían de todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, que monitorean, que revisan, que están pendientes, que dan seguimiento de las notas que van saliendo, y eso lo perdimos como país. Hay una cuarta, que es el cierre de las oficinas del CPTM del exterior, se cerraron las 26 oficinas que había. Entonces, ellos eran nuestros interlocutores cuando íbamos a una feria o cuando íbamos a algún evento, nos ayudaban a convocar. Ellos sabían quiénes son los jugadores importantes, quiénes son los medios especializados, quiénes eran las aerolíneas, los representantes. Esta es una tarea que ahora se ha encomendado a las embajadas que están en el proceso del Consejo Diplomático, aunque eso llevará tiempo. Como ustedes saben, en cualquier área profesional establecer los vínculos, establecer las conexiones, que es lo que es el patrimonio, digamos, de un especialista, pues toma tiempo. Y en ese proceso están ahora las embajadas. Y pues la última, que es la que más resentimos, es la falta de un pabellón institucional, de inversión en construir el pabellón en las ferias internacionales, donde el gobierno subsidiaba, digamos, la presencia. El Consejo de Promoción de México estableció un precio fijo de mil dólares por participación de un hotel, de un parque, de una agencia, de un destino. Pagábamos mil dólares por ir a cualquier feria en el mundo, eran como 15 las que ellos organizaban. Costaban mil dólares. Ahora que ellos lo dejaron de hacer, y nosotros nos pusimos a organizarlo, nos hemos dado cuenta que el costo real de participación es de alrededor de siete mil dólares. El subsidio que daban era un subsidio muy importante para cobrarlo a mil. Ahora que no hay subsidio, y ahora que el presupuesto federal no invierte en esto, los destinos, lo que ha resultado es que, como pasó en la reciente Feria de Londres, que fue hace dos semanas, había la presencia de México el sábado dividido en cuatro bloques. Estaba un pabellón oficial de México, estaba al lado el de Los Cabos, estaba al lado el del Caribe Mexicano, y estaba al lado uno que organizaba un tour operador europeo que cobijaba algunos destinos mexicanos. Entonces, no se ve una presencia de México fuerte, sólida, como cada año, más comparado con todo lo que tenemos alrededor, pero no recuerdo nuestros competidores en América Latina, los teníamos enfrente con pabellones mucho más grandes, a Costa Rica, a la República Dominicana, a Brasil, en fin, eso es lo que ha sucedido. En esas condiciones, enfrentando todas estas cosas que representó la pérdida del Consejo, nosotros hemos tenido que ir ajustando lo que hacemos, enfocarnos además en nuestro mercado más importante que es Estados Unidos, que ha tenido una disminución. Y, bueno, pues contratamos a la agencia que trabajaba con el CPTM, que es una agencia especializada en esto, MSL, que estamos, llevamos ya dos años con ellos, con más, con muy buen resultado. Hemos logrado contener y aparentemente esa oleada que sentíamos hace un año de notas negativas hacia nosotros parece que desapareció. En el transcurso de este año escogieron a otro villano al que le han causado un daño tremendo, que es la República Dominicana. La República Dominicana, en el verano de su temporada fuerte, perdió el 40% de sus visitantes, casi de un año para otro. Derío, ya después de toda esta explicación que nos estás dando, precisamente sobre las notas negativas. Lulú, tú que trabajas en una agencia y manejas información, ¿crees que efectivamente se está controlando, manejando la información negativa al exterior? Miguel, ¿quién quiere esta pregunta? La pongo al aire para ti. Háganme comentar. Todavía es un tema muy complejo el manejo de la información oficial cuando se trata de sacar notas que evidentemente dañan al destino, porque todo lo que pasa aquí, digo, tenemos la característica de que no es lo mismo una nota que se genere en la zona del Caribe mexicano, que diga Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, a que se genere una nota, digamos, quizás con el mismo grado de, digamos, el impacto, ¿no? El daño que haya turistas fallecidos que se genere, no sé, en el centro del país o en algún lugar que no tiene el mismo alcance que lleva Cancún. El simple hecho de que combinemos la palabra accidente con Cancún ya es, por tema de posicionamiento, ya es una nota que sabes que va a tener una repercusión muy, muy grande. Bueno, sabemos que hay marcas que, pues sí, solas, traen todo ese, jalan, ¿no? Todo ese manejo de información y es lo que pasa aquí, ¿no? O es igual como las alertas, ¿no? Cuando pones las alertas... O las hot news, ¿no? Todo el mundo se pone de pestañas y no sabe cómo manejar la información y luego se ya desapareció. A mí me llama mucho la atención y lo hemos platicado mucho con Darío de cuando surgió esta campaña de desprestigio. Me acuerdo que Darío y la secretaria, el secretario, secretaria en turno de turismo fueron a Estados Unidos y también contrarrestaron diciendo en Nueva York hay tanto, en tal lugar hay tanto, pero eso no se da. Creo que nos falta un poco de solidaridad, ¿no? En el tema este porque... De parte de los medios. De parte de los medios o nosotros como reporteros, porque sí, están pasando cosas fuertes, pero también hay destinos en donde está sucediendo esto o peor, pero no se dan a conocer. París, Nueva York, Brasil está fuertísimo también la delincuencia contra turistas y muy pocas notas vemos eso, pero sale Cancún, inseguridad, muerte y se va para... ¿Y quién es el villano? Decías precisamente que ahora se agarra una República Dominicana. ¿Quiénes son los villanos y ya los tienes identificados? ¿Los medios? ¿Las redes? No, bueno, me refería a villano como el objeto de las noticias que lo afectaron. No, 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 agarraron a Dominicano como el villano. Lo presentaron como el malo a la República Dominicana ante hechos... ¿Como el competidor más fuerte de Japón? No, que todavía no se han terminado de aclarar qué fue lo que pasó ahí. O sea, no son los medios y a mí sí me gustaría aclarar este punto porque son dos cosas diferentes. Es evidente que estamos pasando por situaciones que no nos gustan y que no quisiéramos que se supieran. El sargazo es un gran tema y el tema de la violencia que hay en el Estado también. Esos dos son el objeto de nuestra defensa porque ese, inclusive en el trabajo de ustedes y en el de sus colegas a nivel internacional, pues es el de informar. Y estas notas siempre tienen, llaman mucho la atención y la gente las sigue. Me refería a combatir la campaña que tiene como objetivo desprestigiar sin importar si la noticia es verdadera o no. A las noticias falsas son a las que estamos combatiendo y esos sí son los villanos porque hay una intención de dañar. Como lo hicieron ahora con Dominicano, había una intención de dañar. Decir que había alertas contra Cancún cuando no había, decir que los homicidios eran en la zona turística cuando eran en las afueras de la ciudad. Entonces, el confundir y el torcer los hechos para tratar de mostrar algo que no es, eso es una cosa que nosotros tenemos que combatir. Pero eso se genera la vida del mismo prestador de servicios turísticos del destino de competencia, ¿no? ¿De quién es? No necesariamente, yo creo porque entramos en un terreno, cada vez que, nosotros lo notamos mucho el año pasado y ahorita dejó de pasar, porque estaba en discusión el Tratado de Libre Comercio y estaba en discusión, y era un tema todavía, el tema de la construcción del muro. Todo tenía que ver con el discurso y con la retórica del presidente Trump de presentar a México como el enemigo y de dañar la imagen de México, en que México solo enviaba delincuentes, drogadictos, que solo generaba males. Entonces, y está muy identificado en los Estados Unidos el origen y la propiedad de los medios que se dedicaban a eso, un canal de televisión, cuatro periódicos que pertenecen al mismo grupo editorial, que generaban, se veía inmediatamente, Trump visita el muro, hay un discurso y al día siguiente apareció una noticia de cualquier cosa y la noticia corría y se iba diluyendo. Eso es contra lo que combatimos y afortunadamente encontramos en Estados Unidos un buen ánimo. Ustedes recordarán también el programa de Canadá, ese hizo un programa de video, se anunció que habían entrevistado a un líder de narcotráfico en México y resultó todo un montaje. Bueno, eso afortunadamente escribimos, nos comunicamos, publicaron nuestra carta en su portal, el programa realmente al final ya no tuvo mucho. ¿Sí fue montado esa entrevista y todo eso? Sí, fue actuado, fue actuado. ¿Sí son ganas de fregar entonces? Exactamente. Pero entonces es político, ¿no? Esa parte es política. En la otra parte, en la de las noticias negativas, esas no podemos defenderlas porque además son reales. En esa área hay un punto que me ha tocado estar de los dos lados de la balanza. Cuando empecemos a analizar por qué en Estados Unidos, por qué en los países donde hay atentados muy grandes, donde tenemos, bueno, hay numerosos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? Y una de las cosas a las que hemos llegado, una de las conclusiones a las que he llegado con compañeros que también son corresponsales de agencia internacional, tiene mucho que ver la capacidad de respuesta de las autoridades involucradas. Porque ese vacío de información que hay, que pasan cuatro, cinco, seis, diez horas, da pie a que salga una cantidad de información falsa que es muy difícil de controlar una vez que ya están las redes. Hemos tenido casos como el de Las Vegas, que está el hecho violento, en un lapso muy breve de un par de horas, ya sale la autoridad y te da un reporte y te dice, pasó esto y ya estamos trabajando en esto, aquí todavía no llegamos a ese punto. Pero si ya desapareció también el comité de crisis. Yo creo que ahí hemos ido aprendiendo, ahora vemos ya más una reacción más efectiva o más a tiempo que la que veíamos precisamente hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de los canadienses, Darío, del patrimonio que nos tiró el mercado canadiense por un mal manejo, por no haber sabido explicar, por no haber sabido aclarar. Ahora ya lo hemos ido aprendiendo, ¿no? A base de los golpes y a base de la misma tecnología nos va obligando a que ahorita se sabe todo al segundo, ¿no? Antes en esos años no se sabía el segundo, pasaba una o dos semanas donde uno tenía la oportunidad de a ver cómo lo voy a amortiguar. Ahora yo pienso que el trabajo donde realmente existe un adeudo, donde hace falta es interno, porque como decía Miguel, ¿no? O sea, a veces no somos tan solidarios, ¿no? Y aunque ustedes salen y rápido contrarrestan la noticia internacional, internamente en México y local, seguimos, ¿no? Y seguimos... Es una olla expresa. Pero también ustedes salen y contrarrestan la nota internacional, bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque no lo puedes controlar. Claro, no, no, no me refiero a controlarlo, sino debe de haber estrategias, debe de haber en una reacción, que es donde yo creo que existe esa falta todavía de atención. Entonces, de pronto, uno como periodista, te enteras que fueron a aclarar un asunto de no sé qué, hace dos días, y tú aquí no estás enterado, ¿no? Y viceversa, sucede con las noticias positivas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto un proyecto súper importante, súper millonario, que no fueron anunciados en México o en Miami, y que nosotros no estamos enterados, ¿no? Entonces, o sea, tiene que provocarse esa cadena y ese efecto, es lo que yo creo. Creo que es un gran ejemplo que usaste, el de esta pareja canadiense, que hemos ido aprendiendo también con el tiempo, y además, eso es a lo que me refería cuando decía que a Dominicana, este proceso, es un proceso doloroso, y costoso, y toma tiempo a aprender. Ahora, con lo que sucedió en Dominicana, yo veía reflejado los padecimientos que tuvimos muchos años como en ese, el no saber qué decir. Y el que cada vez que salía alguien a decir algo, lo empeoraba en lugar de ayudar. O el tener miedo de decirlo, ¿no? El ministro de Salud sale a decir que no tenemos la culpa de que vengan enfermos a morirse aquí. O sea, ese es un... Es como ayudantes. Claro. Aunque así fuera, aunque fuera cierto, ¿no? Porque algunos de ellos, la deciden enfermeras... Es políticamente correcto. Sí, pero ofendes a la familia, ofendes a los deudos, ofendes a la inteligencia del que está leyendo, que era una explicación que les pasó, qué raro que se muera tanta gente al mismo tiempo. Al final no es tan raro por el número de gentes y por las circunstancias en las que sucedió. Pero en aquel entonces, y porque nosotros siempre hemos guardado a nivel internacional, tenemos un pudor con las noticias y con las familias y con los fallecidos, que no tocamos ciertos temas. Con los canadienses resultó al cabo del tiempo que la familia, era una familia mafiosa conocida en ese barrio de Canadá, que se enfrentaron aquí, vinieron por ellos acá, y fue un ajuste de cuentas entre canadienses que lo hicieron aquí y nos tocó pagar los platos rotos. Pero no solemos salir a decir eso. En el caso... Porque da temor, como dices. Sí, era un poco por respeto. Ahora, en manos de esta agencia americana, me ha tocado a mí firmar comunicados, que además ustedes cuando los leen, pues esta no es mi manera a la que acostumbro hablar. Es muy dura, muy directa, dirigida al medio americano y responde. O sea, así tiene que ser. No puedes dar muchas vueltas. Quieres decirlo directo. Lo que usted dijo no es cierto. Y le pedimos que rectifique. Y que la próxima, tengo una duda, estamos aquí para los resultados. Y reaccionan. Y nos dicen, el día de ayer, por error, publicamos. Y nos dicen, wow, sí funciona. Exactamente. Sí funciona, pero bueno, son diferentes. ¿Oplicarlo aquí en el Estado podría funcionar? Son diferentes mentalidades. Lo de Las Vegas es cierto. Nosotros fuimos al Departamento de Estado, estábamos en un grupo desayunando con el gobernador, cuando vimos la noticia en la televisión, y al rato vemos a todos los oficiales, a los uniformados, al alcalde, y a los cinco reunidos, diciendo que lo lamentaba, y que iban, también no tenían que decir, pero salieron a dar la cara. A dar la cara. Eso es lo que nos ha contestado. Esa cultura. Nosotros aquí hemos ido construyendo algo, tenemos un grupo de reacción ya en la industria turística, que se llama nuestro Action Network. Hemos pedido a la gente, un poco, no para combatir, sino para balancear el contenido que hay en las redes, de noticias negativas, balancearlo con muchas positivas. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos a todos que nos compartan aperturas, inauguraciones, premios, reconocimientos, un chef, un festival. Y hemos tenido tal cantidad de contenido, que ahora nos alcanza para hacer dos boletines semanales. Dos veces por semana estamos diciendo, y llenando las notas y las agencias, y está publicándose mucho. Eso funciona. Por la otra parte, le estamos pidiendo también que nos informen de las cosas malas que pasan. Poco nos pasa también. En el afán de ocultar y de controlar, termina saliendo por las redes primero, cuando nos enteramos dos días después, y vamos a preguntar. O sea, ya se creció de tal manera la noticia. Que así nos pasó con la crisis del alcohol, ¿no? Exactamente. El alcohol adulterado. Ahorita, el lunes, tuvimos una reunión con gente de seguridad de un turoperador británico, con el que llevamos tres años enfrentando un tema fraudulento, que es la acusación de que sus turistas se enferman de una bacteria intestinal que se llama la ciclospora. La ciclospora, que nunca la había escuchado hasta entonces, y ya supimos de ella que es una bacteria que viene en los vegetales o en las hortalizas y no se lavan bien. Había 180 enfermos. Se hace la investigación, escándalo en Gran Bretaña. Estaban en 12 hoteles diferentes. Y qué extraño que en 12 hoteles, la explicación que ellos daban es que seguro le compraban la hortaliza al mismo, eran los mismos rábanos en los hoteles. Pero solo se enfermaban los británicos. Pero esto ya ha pasado desde hace... Llevan tres años, ya van tres años, nada más que ahora sí ya... Y ya desde atrás, que no se hacen nada. Ya, ya lo supimos. Vinieron las autoridades de salud británicas, con la COFEPRIS, vino la Asociación Británica de Agentes de Viajes, hicieron inspecciones en compiladores, refrigeradores, a los proveedores, antes de que lo... o sea, como lo servían. Es que tal vez viene contaminado por el agua, porque la riegan. No encontraron ninguna evidencia. Le dijimos, en nuestros hospitales, no hay ningún registro de nadie enfermo por eso. La respuesta era, es que el periodo de incubación es de dos semanas. O sea, vienen, se infectan, y a las dos semanas les aparece el bicho ahí. Este... Todos suponíamos que se habían contaminado en el avión de regreso. O sea, qué raro que solamente ellos, entonces, tal vez comieron algo en el avión de regreso que les hizo mal. Al segundo año, otra vez, en la misma temporada, otra vez, y solo los británicos. Nada más que esta vez eran, no solo británicos, eran solo británicos de una agencia, de Tui. Lo que resultó luego, en ese segundo año, que fue el antepasado, cuando nosotros vamos en noviembre a Londres a la feria, yo pongo la televisión, y dos cosas veo, tan más eran como si me las hubieran preparado. Al entrar en cuarto, se dice, bienvenida, señor Flotagas, por estar en nuestro hotel. Aunque Londres es una ciudad segura, le recomendamos que no saquen ni objetos valiosos, ni su fretera, ni tenga cuidado. O sea, que advierten sobre la delincuencia del lugar. Y en los anuncios de la tele, salen como... Es muy común en la televisión americana, despachos de abogados que te ofrecen sus servicios por si te caíste o te chocaron, o caigan a la demanda. Había una que decía, si usted viajó a México y se enfermó, llámenos, nosotros nos hacemos cargo. Entonces, lo que había estado pasando es que tú y los hoteles acusados, en el afán de evitarse litigios y demás, negociaban con los que acusaban y les condonaban el pago de su cuarto, les regalaban una estancia futura. Entonces, hay quien encontró la manera... De viajar. Ahora me enteré el lunes, todavía de cosas peores. Para este año, hay gente que le paga a alguien por venir de vacaciones, quiero que vayas de vacaciones, te enfermes y regreses. Y la indicación de los despachos de abogados y esos tres despachos de abogados es anda a una farmacia en México, compra un medicamento que se llama Imodium, le tomas foto a la cajita y al recibo de la farmacia y con eso presentaban la demanda. Entonces, y ellos demandaban a la agencia a la que le compraron el viaje. No sé si me contaminé en el restaurante, pero a ti te compré el viaje y me dijiste que era seguro, así que tú me respondes. Porque el seguro que tienen los turistas británicos es amplísimo y el seguro estaba cubriendo y los hoteles también hasta que vieron que seguía creciendo el número de enfermos. Ah, porque ya no solo se enfermaban aquí. La bacteria apareció también en los mismos turoperadores y en los mismos británicos, en las Islas Baleares y en Tenerife. A mí me tocó ir a un hotel de aquí que era de los afectados por esa situación y me llamó mucho la atención que cuando estábamos comiendo pasaba una persona y anotaba, nos preguntaba la habitación, cuando habíamos llegado, los nombres, todo, y anotaban qué habíamos pedido. Entonces, ya nos estás platicando cuando la gente nos decían es que a raíz de toda una serie de demandas implementamos un sistema dentro del hotel donde ya sabemos qué comió el huésped, a qué hora, qué fue lo que hizo, para que en el momento que haya una posible demanda, pues nosotros, mira, este es el registro que tengo, tú pediste, tú hiciste. ¿Y cuál es la intención de todo esto? Que hagan ese tipo de acción. ¿Qué hagan la razón de aquí? Sí, encontrar una manera de recomendar a la gente de viajar gratis. Sucedió algo similar con los robos en las habitaciones que sucedía con turistas argentinos. Empezó a aumentar la frecuencia de la gente que empezaba a viajar con las joyas de la familia, con los aretes de la abuelita y se los robaban en el cuarto. Lingotes de oro. Exactamente. Y hasta que los hoteles empezaron a exigir que presentaran las facturas o las fotografías de que alguna vez tuvieron lo que decían que les robaron o los iban a acusar de declaración falsa. Pero entonces, esas son crisis, ¿no? Sí, lo mismo con los británicos. Lo mismo con los británicos. Los británicos decidieron ya no porque el seguro les iba a empezar a cobrar más. Dicen que todos se te enferman. Entonces, claro. Empezaron las... Ya demandaron al primero que ya lo condenaron al pago. No me acuerdo, una cantidad muy fuerte por hacer una denuncia en falso y ya empezaron a desaparecerlas. ¿De aquí de Cancún? Sí. Hasta que vino a Cancún. Vino a Cancún. Entonces, un pasajero británico de Tui lo demandaron por hacer una denuncia en falso. Además, la enfermedad no se cura con esa medicina. Claro. Es una enfermedad, digo, como cualquier intestinal se cura con un antibiótico. No es muy grave. Al ser molesta como cualquier infección intestinal, pero se cura con un antibiótico. Oye, entonces, todas estas bombitas que salen en cuestión, como dice Olivia, de crisis, hay que contrarrestarlas. porque piense que nuestro... En nuestro otro nervio, y algo que empezamos a tener aquí es la participación de muchas autoridades con nosotros. Están ligados con nosotros y con el equipo de la agencia que trabaja aquí, el secretario de seguridad pública, el señor Capella y su gente tienen comunicación directa. Inmediatamente que algo sucede, se comunican. Ayudamos, inclusive, a preparar y a cuidar lo que declaran en términos y las declaraciones se hacen en inglés. Con la secretaria de salud también. Con la secretaria de salud la fuimos a ver para decir, díganme, explíquenos de la ciclospora y cómo funciona y todo. Nos dijo, no hay ningún registro de eso. Tenemos problemas con esto, esto, esto y esto y cada vez, le decimos, cada vez que te vengan a preguntar de un tema turístico de esto, avísanos cuando un turista aparezca en el sistema de salud y cuando haya que hacer una declaración te ayudamos a redactarla para que estemos más o menos... Para que no salgas así, yo no tengo la culpa de que se vengan a enfermar aquí, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, podría ser que digan, no, no, si los perros no tenemos ninguno, tenemos un montón de de... Ah, ¿sí? Pero están muertos de la ley, pero nadie de... Y al final de cuentas, entonces, no sé si ahora a estas alturas ya se podría hacer un balance de qué tanto se lograron diluir los impactos por la falta de los recursos federales, pero finalmente, ¿no? en un año, no menos de que desapareció el CPTN, ¿qué tanto han reducido los impactos por falta de desempate de recursos que ha habido? Fíjate que es difícil, porque estamos aquí en una paradoja nosotros. Hay menos recursos, hay menos promoción, nos quejamos y sin embargo nuestros números no van mal, o sea, van bien. Entonces, del otro lado podrían decir, ya ven, no hacía falta todo este derroche, porque sin ese dinero, pues ahí siguen creciendo. salen a desechos de lo que pasa con agencia, ¿no? O sea, salen a desechos con agencia, o sea, en Florida, imagínense Florida el caso de Visit Florida, que es el equivalente a nuestra oficina, en un lugar tan importante para el turismo como es Florida. El gobierno les redujo el presupuesto de 75 millones de dólares a 50, o sea, es un recorte del 30%, de 75 a 50 para este año y con ese recorte cambiaron cosas, ajustaron y todo, el turismo creció otra vez un 4%. Ahora que está en discusión el presupuesto para el próximo año, los quieren desaparecer el presupuesto, porque dicen, no se necesita el presupuesto de promoción, con lo que promueve Disney World, con lo que promueven los hoteles, con lo que promueve Tampa, con eso solito se llena. el problema es justamente de ellos, porque además ahora resulta que a cargo de la oficina de Florida está un paisano nuestro, Gerardo Llanes, él fue el subdirector del CPTN, fíjense, ahí se apreciaron el talento. Nos dice, el problema son las crisis, nosotros también tenemos un problemón con el sargazo y el sargazo no lo afecta a Disney, afecta a playas que no hay quien pague ni para limpiarlas ni para, y tienen marea roja por el lado del Golfo, entonces dice, para eso no hay quien lo haga, Disney va a hacer campañas de contención y todo. Y quiero agregar algo que es importante también en nuestras acciones de contención, la que hace la CDTour a través de su portal del Guest Assist. Eso ha sido un filtro que ha permitido captar un montón de, de, de reportes de gente afectada o porque perdió documentos o porque le robaron o porque algo le sucedió y todo el seguimiento legal que tiene ahora al asistir a cada una de las embajadas ya lo hicieron en Francia, lo vimos ahora con el embajador en Inglaterra y con la visita del Departamento de Estado aquí en el Consulado en Mérida, el reporte completo de todos los hechos que ha tenido que ver con el Ministerio Público de los turistas de su país, todo el seguimiento que se le ha dado y toda la atención para que no sea así nada más como que pasa y ahí se queda. Esa es parte de la convención. Entonces, esa es la paradoja. ¿Cuánto podemos nosotros resistir? Ahorita ya las cosas se calmaron, ya no tenemos una ofensiva contra nosotros hasta que avance digamos un poco la campaña electoral en Estados Unidos, esperamos que se desnudezca otra vez el mensaje. Hasta el salgazo ya se calma. Hasta el salgazo. Ahorita hay un momento, a ver cómo va con el juicio, pero claro que hace falta y tanto que lo notarán los demás destinos. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que vale más entonces? Tenemos crisis, nos hemos vuelto experimentados en crisis de diferentes tipos. Hemos tenido crisis inesperadas a lo largo de la historia de Cancún. Por ejemplo, no sé a quiénes les tocó, pero cuando empezó la guerra en el Golfo Pérsico nadie podía suponer que un evento tan lejos nos fue a impactar. Cuando el H1N1 era una crisis también, era una novedad y algo que cómo lo combatía, es algo que no se veía, no el ataque a las Torres Gemellas. En fin, hemos tenido sucesivamente el SARS, cuando aparece el SARS en Asia, todo empieza a afectar, todo empieza a afectar. Afortunadamente, creo yo, y este año me parece que es una buena muestra, el turismo norteamericano disminuye para nosotros, disminuye como un 3%, en el número total de visitantes se compensa porque llegan más de los que perdimos de Estados Unidos y de otros lugares. Para los hoteleros no se compensa porque no pagan la misma tarifa, pagan menos que este. Hay un factor adicional que es el de la renta vacacional que les afecta también porque nosotros hicimos, llegó más gente pero los hoteles tienen menos ocupación. Pero también se están haciendo cada vez más cuartos que nunca. O sea, 15 mil puertos en construcción, 3 mil entraron en operación, 3 mil están por empezar de aquí a diciembre. Esto supone una consecuencia porque además a pesar, hemos tenido esos altibajos. Cuando no se construyen cuartos nuestra ocupación sube, 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 sube porque normalmente llegan más turistas. ¿Y eso puede provocar crisis? Es una crisis de ocupación que están viviendo. Es una crisis que se impone bajar tarifas, hacer promociones, hacer más esfuerzo de ventas hasta que se estabiliza porque la crisis no solamente en ocupantes, en turistas, en huéspedes. La crisis está también en el personal de la hotelería. En servicios. Abro un hotel y se lleva chef, cocineros, camaristas, jardineros. ¿Dónde están preparados? Que ya pagó un hotel por su formación y se van al de alado. Aparte la operación. Darío, ¿se estaría abaratando nuevamente el destino en ese sentido? Yo creo que es un ciclo y no le llamaría abaratar porque no todo les ha ido igual. Hay quienes nos reportan o sorprende que diga estoy lleno, tengo mi ocupación bien y tengo una tarifa de tanto y la presumen. Entonces, yo creo que hay quien ha sabido o ha sido más hábil o ha tenido más suerte o ambas cosas para hacerlo. Pero es la oferta y la demanda. Ahora que crece tanto la oferta, pues la demanda, el precio se va para abajo. Pero el turista que gasta menos también está llegando. Pues sí, al ofrecer tarifas más bajas se da la oportunidad que otra gente pueda llegar. Que eso, sin embargo, tiene un impacto relativo que lo notan digamos el comercio. Si todos son visitantes y la mayoría son visitantes de todo incluido que no salen del hotel y se quedan ahí, se nota en menos ventas de excursiones, en menos ventas de artesanías y los taxis lo detectan enseguida. ¿El mexicano se ha vuelto importante para el caribe mexicano? Siempre ha sido importante. Ya es el segundo lugar ya desplazados. Con todo y que Canadá está creciendo mucho, los mexicanos crecieron más. Están llegando muchos, están llegando bien y afortunadamente todo indica que vamos a tener no solo un buen diciembre, ahorita en Navidad, sino vamos a tener toda una buena temporada de invierno. Que la temporada de invierno de finales de enero, abril, digamos, tiene que ver con el mercado de Estados Unidos. O sea, el que esa vaya a estar bien quiere decir que Estados Unidos se está recuperando. El que en diciembre nos vaya bien es que vamos a tener muchos paisanos, muchos mexicanos, que en diciembre llegan, el perfil de nuestro visitante mexicano es poco difícil de hacer por varias razones. Primero, porque es muy diverso. Llega gente con no mucho dinero para gastar, mucha gente llega a las casas de sus amigos y sus parientes aquí, llega turismo de super lujo, mexicano, ocupa las tarifas más caras, los hoteles más caros, en Tulum, en la Riviera Maya, llegan ahí, llegan a pasar el fin de año también. Y en las encuestas no nos dicen, el que gasta poco dice que gasta mucho y el que gasta mucho no lo dice. Oye, Darío, entonces, ¿cuál sería el pronóstico para el 2020 considerando que es un año crucial para Canjón? Son unos 50 años, no estamos hablando de grandes crisis que ha venido el destino, pero son 50, ¿no? Para allá, ahí vamos en la recta final del programa precisamente, ¿cómo va? Y la crisis después del famoso logo que está en todas las redes. ¿Afecta? ¿Cómo está tu punto de vista? ¿Te gusta? No, no, no. ¿Tiene la crisis a la primera o a la primera? ¿O a la primera? Como usted decía. No, pero a la gente dice, bueno, en mi caso yo no la entendí a primera y parte. Yo tampoco sé. Me dame un minuto. Pero también yo te agregaría, o sea, realmente tenemos los elementos para competir y realmente poner a Cancún el próximo año en su 50 aniversario en todo el mundo. Realmente los tenemos porque, mira, tenemos un presupuesto similar al de los últimos dos años. Los resultados de Travelmark siguen siendo los mismos. 3.500 citas de negocios. No crees en 3.000 millones de dólares. No crees en la mayor venta. Entonces, estamos como dormidos en nuestro éxito. no tenemos ya un 3% del impuesto al hospedaje que nos pudiera permitir decir ah, me va a entrar una estrita a mitad de año. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar todo eso? Esa es como que la gran pregunta de todos. ¿Y es importante lo de colocarlo a nivel internacional lo de los 50 años o qué? Bueno, es un buen pretexto los 50 años para hablar más seguido de Cancún y decir cosas de Cancún. Y van a pasar cosas interesantes en estos 50 años. A mí me parece que los 50 años es una gran oportunidad porque, a algunos les parecen muchos, a mí me parece que son muy pocos. Sí, el señor Cancún es una ciudad muy pobre que tiene problemas de ciudad grande. Tiene ya su crisis de madurez en Cancún. Sin embargo, yo creo que es un muy buen momento porque es una oportunidad de muchas cosas. Entre ellas, reflexionar por qué se hizo Cancún, cómo se hizo Cancún para qué y para quién se hizo Cancún y rectificar. Hay muchas cosas que se hicieron muy mal en Cancún. El proyecto era un proyecto hermoso, pero el proyecto quedó rebasado, no se respetó en muchas cosas y hoy hay problemas que son muy difíciles de resolver porque no se atendieron en su momento. La zona hotelera tiene el doble de cuartos de los que debería tener y con la misma capacidad de servicios. Y los que vienen. Y los que vienen. Y los que vienen. Durante mucho tiempo se respetó, de pronto no lo respetó uno, no lo respetó otro, no lo respetó nadie, hubo un crecimiento, todos los edificios fueron para arriba. Lo mismo pasó en la ciudad, las supermanzanas planeadas originalmente que funcionaban y yo lo recuerdo más, y lo quiero decir así de manera romántica, qué bonito era Cancún cuando no había semáforos. y los retornos. Darío, chicas, tenemos un minuto para concluir, nuestra hora se nos fue volando y posiblemente vamos a programar otra para el desenlace. Pero el CPTN va a ser algo en el 50 aniversario. Nosotros vamos a participar, yo creo que lo del logo es menos relevante que el acontecimiento mismo, yo creo que cuando vemos las aplicaciones del logotipo, es decir, ¿por qué ganó ese? Yo creo que tal vez debió haberse socializado más tanto el proceso como el ordenador. Nosotros participamos en la definición, participaron escuelas de diseño, yo creo que hubo un... Y al final sucede como siempre, en estos temas creativos nunca va a haber consenso porque uno lo crea más azul, más claro, más grande, es muy difícil y los logotipos que refieren de explicación no funcionan. Este ganó porque en sus diferentes aplicaciones para lo que se va a usar, habrá que esperar a verlas y que todas las conozcan. Yo ya las conozco, ya vi algunas y se ven muy bien. Vale, vale. Pero los de estos millones de pesos, ¿vamos a tener la presencia que requiere Cancún a esos 50 años? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a usar en la campaña que hacemos siempre de Cancún hablar de esos 50 años. Pues muy bien, amigos, como ven, el tema de promoción y medios da para mucho y bueno, vamos a programar una segunda mesa de turismo, el próximo viernes que todos digo, perdón, miércoles, que todos estén agentes, nos ponemos de acuerdo y pues muchísimas gracias que nos sigan en nuestras redes sociales Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes en nuestra mesa de cultura. Gracias a todo el panel que nos acompañó y hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!